Visitando a un pastor de la iglesia evangélica que realmente hace una labor muy impresionante en todo el país, acá viendo no solo lo que hacen en términos de la oración sino también en términos de la educación. Y la verdad que quiero felicitar a Jorge Senegual por la escuela que realmente es muy linda y claramente está construyendo futuro porque el futuro nuestro depende de nuestros chicos, de que lo que hagamos con ellos, cómo los eduquemos, frente a tantos debates que hay, que le inculquemos los valores que tienen que ver con la familia, con el amor, con el trabajo y es el momento, desde el jardín y el primario es el momento para ocuparse en nuestro espacio. Han venido gente del radicalismo, del peronismo, de partidos vecinales que cansados de la falta de respuesta a sus partidos decidieron apostar por algo nuevo. Pero además mucha gente que nunca hizo política está entendiendo la importancia de esto. Porque insisto, no hay nada más importante que nuestro futuro. Y volvérselo a confiar a aquellos que hace décadas nos prometen y nunca cumplen sería realmente una locura porque queda claro que no podemos después de todas las cosas que hemos vivido, aguantar que el 80% de la gente no tenga cloaca ni agua corriente. O sea, eso es porque no se administra bien, porque se despilfarra, porque se roba la plata. O sea, las cosas se resuelven haciendo obras. Para hacer obras hay que tener gente que tenga vocación de hacerlas, que sepa administrar los impuestos que paga la gente y que entienda que estamos acá si la gente confía en nosotros y no nos podemos defraudar sistemáticamente. Lamentablemente sabemos que aquí en Esteban Echeverría hubo gente afectada que tuvo que auto evacuarse con 70 centímetros de agua, de inundación. Y no es el único lugar de la provincia, lamentablemente, que ha sufrido esto. Siempre sabemos que es un momento muy difícil para las familias que viven eso y que además no es solamente el día que uno se inunda, sino a futuro. Porque después cada vez que llueve hay un registro doloroso de eso y la gente tiene miedo de volver a perder todo. Así que realmente sí, hay mucha gente en la provincia que la ha pasado en distintos lugares del conurbano muy mal con esto. En el mismo momento que empezó la construcción del Metrobús comenzaron a pavimentar la avenida 9 de Julio. El Metrobús ya todos lo estamos usando, realmente lo está gozando toda la gente de Lanús. La avenida 9 de Julio no solo no se terminó, sino que se inunda más que antes. Es el mejor ejemplo de cómo están administrando, no Lanús, todos los municipios. Con Eber, hablamos mucho del tema de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría también está mal. ¿Por qué? Porque están lejos de la gente. La demostración es este colegio, que con esfuerzo las cosas se pueden hacer. Cuando uno se aleja de la gente, se olvida de la gente, no puede resolver ningún problema. Todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, vivimos con miedo. Yo siempre lo digo, tengo una hija de 13 años que ya es responsable para poder dejarla ir a hacer una compra a dos cuadras de mi casa y no lo hago porque tengo miedo que le pase algo. Y eso es una realidad, no es una sensación. Y no hay una receta mágica para salir de la inseguridad, pero sí se puede hacer planificando, armando equipos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos con la Policía Metropolitana. Cada año vamos sumando efectivos nuevos. Es una policía que tiene tres años en la calle y que no tiene una sola denuncia de corrupción. Una policía bien equipada, bien paga, que trabaja ocho horas por día y no hace adicionales. Un modelo que se puede replicar ahora que se está debatiendo la policía comunal en la provincia de Buenos Aires, se puede replicar también en la provincia. Estoy formando parte de un equipo que quiere ser alternativa de gobierno en el 2015 en la provincia, construyendo. Y yo creo que justamente porque formamos un equipo de gente nueva que se quiere sumar a la provincia de Buenos Aires, que nunca la gobernó, pero que suma gente con experiencia y también gente que se mete por primera vez en política, como lo estamos haciendo en todo el país, con Miguel del Cel en Santa Fe, con Alfredo de Ángeles en Entre Ríos, con Héctor Valdacia en Córdoba. También sumando ciudadanos que nunca participaron en la provincia de Buenos Aires para dejar de delegar en otros la política y hacernos cargo nosotros, y volver a ser protagonismo. Me parece que después de 25 años de gobierno peronista, la provincia se merece otra cosa.